¡Gracias! 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 Un marcador que salvaba al Málaga del descenso a la segunda división. Comenzó bien la segunda mitad del equipo de Manuel Pellegrini. Esa es la primera llegada del segundo acto, el remate de Marcelo. Munúa de nuevo evitó el gol del Real Madrid. Y en esta acción pudo haber penalti de Sergio Ramos sobre Felipe Caicedo. Como podrán ver en la repetición, existe un pequeño empujón del sevillano sobre Caicedo. Nada vio Alberto Undiano-Mallenco. Y en esta acción llegaría el gol del empate. Recibió Van der Bar. Giró sobre sí mismo y a la media vuelta se sacó este disparo que batía a Gustavo Munúa. Lo celebraba Manuel Pellegrini. Y pudo vivir en la Rosaleda su último encuentro como técnico del equipo blanco. Aquí vemos la repetición del gol de Rafael Van der Bar. Reapareció y marcó. A raíz del gol, más llegadas del Madrid. Está el cabezazo de Sergio Ramos. Demasiado alto el testarazo del sevillano. Más llegadas del Madrid. Fíjense qué oportunidad y la intervención de Munúa. Disparó Granero. Desvió ligeramente Van der Bar. Colocó el portero del Málaga. La dejá desde Higuaín. Y el disparo de Granero. Más oportunidades para los blancos. Esta de Karim Benzema. Entró en el tramo final del encuentro. Sustituyendo a Esteban Granero. De nuevo Munúa. Salvó a su equipo. De nuevo Benzema. Otra vez Munúa. El centro posterior. Centro shoot. De Sergio Ramos. Se marchó desviadísimo. A la derecha del marco del Málaga. Un Málaga que a esas alturas. Estaba más pendiente de Mestalla. Que de lo que ocurría en la Rosaleda. Y que acabaría con 10 hombres. Expulsar una duda con Roja directa. Justo en el momento. En que el Valencia marcaba el gol del triunfo. Sobre el Tenerife. Y que aseguraba la permanencia. El equipo de Juan Ramón López Muñiz. Esta es la acción. De duda con Xavi Alonso. Y aquí llega el motivo. De la expulsión. Del portugués. Que le lanza un manotazo en la cara. Al mediocampista del Real Madrid. Al final del encuentro. Reparto de puntos. La temporada se acabó para el Real Madrid. Subcampeón de Ligra. El equipo de Manuel Pellegrini. Alegría infinita en la Rosaleda. Porque el Málaga. Después de mucho sufrimiento. Ha conseguido salvar el pellejo. En la última jornada. Al final. En la Rosaleda. Málaga 1. Real Madrid 1.